Adriana Bowen le es infiel a Ricardo Belateguis, dicen que el cacho en cuestión es Lue, es de Antonella Moscoso. Yo considero que ciertos procesos propios de separación se deben vivir más cuando uno es figura pública en lo privado, ¿verdad? Y brindar una nota de prensa la cual detalle breves, valga el plonazmo, una nota de prensa que revele varios detalles, de los detalles, valga el plonazmo, de la situación que se está viviendo en cuanto a la relación, ¿verdad? Porque siempre quedan dudas de por qué se han separado, qué motivo a que se separen, y esos detalles pueden lacerar el seno familiar. Por lo cual yo considero que la acción de enmudecer a veces beneficia, pero no todo el tiempo. Y usted entenderá por qué mis palabras. Bueno, se especula que como bien Adriana se estuviese viendo, bueno, que sostiene una relación sentimental con Lue, ambos son participantes de Soy el Mecor, porque los mismos se han visualizado en diversas imágenes, como vemos en pantalla, compartiendo muy cercanos y bueno. El último citado en el titular presente en pantalla no quiso ser abordado por la prensa, lo que produjo una actitud áspera y hostil hacia un reportero diciendo lo siguiente. Yo creo que te sé que es más a mí, es lo único que te pido. Yo solo estoy en ese momento. Ya, ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca. Cualquier cosa en circo es con ella. Cualquier cosa en circo es con ella. Conmigo no, bro. ¿Es porque está en esa persona? No, yo no. ¿Tú eres actor? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Handa verlo en teatro? ¿Handa verlo en teatro? Yo considero que la prensa hace su trabajo de es llevar la información, pero de igual forma cae en acoso cuando las figuras públicas se niegan a brindar declaraciones y el reportero en cuestión sigue insistiendo. Asunto que considero yo es acoso, porque un no es un no y un sí es un sí. Y creo que esas palabras son bastante claras en cualquier idioma, en cualquier contexto. Ahora bien, las actitudes que toma el mismo son consonantes a este sentir de ya te dije que no, no sigas molestando. Y más cuando un tema tan delicado, y según tengo entendido, Adriana como Ricardo tienen hijos en común, lo cual hace esta situación aún más delicada. Yo no quiero entrar en frisos de valores, si está bien o está mal lo que ella hizo. Eso queda en consideración de cada quien y al final del día nosotros hablamos de lo que vemos. Hay muchas cosas que redactan sucesos que no se ven, ¿verdad? Porque posiblemente esta separación ya lleva tiempo, pero la noción pública surge a partir que vemos que Adriana anda con Lue. Pero de igual, yo considero, y esto es algo que mi generación al parecer no comparte, y es que si hemos terminado una relación, guarda un tiempo prudente, y más cuando hay hijos, ¿verdad? No es que tú vas a guardar luto como popularmente se quiere decir, pero que por lo menos tú sepas guardar, vamos a decir, un tiempo prudente. No te exibas a la noción pública con una nueva pareja cuando recientemente se da a conocer que tu relación anterior terminó. Te deja muy mal parado, te deja muy mal parada. Entonces, yo veo esta situación muy delicada por el contexto de sus hijos, ¿verdad? Pero fuera de ello, de igual forma, en el sentido social, le deja muy mal parada, ¿verdad? Las infidelidades son unos temas muy delicados porque siempre vinculan, lamentablemente, a varia gente. Perdone la forma tan grotesca de decirlo, Pero es una situación que verdaderamente se toma según quien las busca. Pero, de verdad, para mí, no voy a decir que era una relación, estoy hablando de Ricardo y Adriana, no me resultaba una relación que yo dijese, quiero ser como ellos. Pero, de toda manera, de toda forma, ¡Qué fuerte! No, como que, qué fuerte, ¿sabe bien? Pero, a cada quien su santo y bendito sea Dios. ¿Qué considera usted? Hable a través de los comentarios su parecer. Vuelvo y repito, en mis consideraciones, cuando una figura pública establece que no quiere hablar y los reporteros siguen insistiendo, caen en el acoso, pero, de igual forma, hay que entender que los reporteros están cumpliendo su labor, están cumpliendo un trabajo, el cual amerita que los mismos lleven información a sus medios, a sus programas, y muchas veces está sujeto a, ¿Me traes la nota o te despido? ¿Me traes la nota o no te pago? Verdad, son cosas así, por lo cual creo yo que esto es un tema que debemos analizarlo y sentarnos a hablarlo de una manera más afín y no de manera deliberada, porque siento que en este plano hay mucho por donde cortar. Ahora bien, quiero yo citar que siento yo que en el panel de los hackers se extrapoló y se exageró esta situación. Yo simplemente vi una persona incómoda y molesta, más no una persona agresiva, quisiese, vamos a decir, gesto de querer agredir. Yo vi una persona molesta, pero no una persona con la voluntad de agredir. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros nos podemos molestar, podemos consternarnos, podemos mostrarnos incómodos, molestos, pero no nos da el derecho a agredir. Pero de igual forma retomo, yo no vi una persona con estas actitudes grotescas o agresivas, ¿Verdad? Simplemente vi una persona que estaba incómoda porque en un momento dijo no y se le seguía insistiendo en el buen sentido de la palabra. Se le estaba acosando y por eso se incomodó. Ya, pero no vi nunca una persona ahí que quiere golpear, que no, no lo vi. Pero bueno. Y ya, y ya, y ya. ¡Suscríbete!